Yo creo que el arte es tan grande y abarca tantas cosas y la sensibilidad es muy parecida tanto de un hombre como de una mujer que no tiene por qué ser encasillado de literatura femenina, poesía femenina, arte femenino. La visión femenina pues tiene otro tipo de complejidades y que además es interesante porque hay muchas artistas mujeres que digamos a partir de los setentas que esta exploración de género se ha abierto que el tema de la madre es medular, a veces sí como una figura ejemplar sobre todo en la literatura de los ochentas. El MUMA es el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas en Artes Visuales, entonces tenemos fotógrafas, videastas, performanceras, escultoras y hemos estado construyendo desde hace siete años, por eso estamos celebrando ahora con este libro, pues la diversidad que tenemos en el museo. El museo está pensado como sala de exposición virtual, quiere decir que tú puedes en la página ver todas las exposiciones que hemos hecho, también tiene que ver con trabajo de curaduría y una biblioteca que es importante para que la gente también entienda digamos la parte teórica, lo que se ha escrito alrededor.